Bueno, esto es una baladita Se llama Camino La Verdad Se la dedico a mi amigo Cristian Salinas Están por ahí ¿Ok? ¿Se puede? Ok, no hay problema Bueno, esto es una baladita Este es algo que la disfruten mucho La canción se llama Camino La Verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!